Jorge, desde el sur de la ciudad, Jorge adelante, buenos días. Buenos días. Muy buenos días, Hugo, Marcela y amigos televidentes. Mojado, pero contento. Continúa lloviendo en el centro de Guayaquil. Estamos ubicados en la intersección de las calles, Alcedo y Seis de Marzo. ¿Qué pasó, amigo? ¿Tiene frío? ¿Lo madrugó el agua? Sí. ¿Cómo así? ¿Hace dónde? ¿Hace el trabajo? Trabajo. Usted parece que le va a dar en la garrotera ya mismo. Está frío. No, ya compres un paraguay muy encauchado. Y si no tiene, una funa de basura y le hace tres huecos, amigo. Acá está prácticamente inundado este sector, amigos televidentes. Como observamos, las calles se han convertido en verdaderos ríos. El agua da incluso más arriba de las rodillas en determinados puntos. Martín, cuidado, te me caes, hermano. Moradores denunciaron aquello, nos dieron a conocer de esta novedad. Y nosotros nos trasladamos a este sector para constatar. Y efectivamente, observamos que el agua ya comienza a ingresar a los locales y a cada una de las viviendas situadas acá en Alcedo. Y 6 de marzo, en el centro del puerto principal, continúa lloviendo. Acá el agua da miedo caminar por acá porque no sabes dónde te vas a encontrar con una parte honda. Y te puedas caer, puedas también sufrir un pequeño incidente. Amiga, buenos días. Venga, preocupada, ingrese el agua a su local. Señor, ¿cómo botan la basura todos los días? Los moradores, la gente. Ya deberían poner una multa para la gente que bota la basura a cualquier hora. No debería ser justo. Porque miren, nos perjudicamos todos. ¿Siempre que llueve, sin duda, sí, en este sector? Siempre. No sé si es que estará tapado. Pero mi hijo se levantó a limpiar, vea. Y mi hijo es ingeniero, no. Y se levantó. ¿Qué tiempo demora para bajar el agua? ¿Qué tiempo demora? Hasta si queda hasta el mediodía en estas condiciones. Observamos a un adulto mayor. Vamos a colaborar a mi señor. ¡Ey, cuidado, se me cae! Usted creo que está hasta más parado que yo. Oiga, lamentable no caminar en estas condiciones. Está en su tiempo de lluvir. Esto es normal para usted. No deja de ser incómodo. ¿Hacia dónde se vive, amigo? ¿Aquí en el trabajo? Ayúdenlo a don Pinto, que casi se calle el hombre que está en la calle, amigo. Es entonces la novedad que se registra acá en el centro de Guayaquil, amigos. Hugo y Marcela, verdaderos ríos. Acá se han formado en cada una de las intersecciones de acá del centro de Guayaquil. Don Pinto, ya vino un buen amigo y le tendió la mano un buen samaritano, de los que hay muchos acá en el puerto principal. Reiteramos, la preocupación de los moradores es porque el agua está ingresando a los negocios y así mismo a las viviendas. Ciertos vehículos ya se han quedado averiados. Así mismo acá vemos a las damitas. ¡Ey, amiga, cuidado que ahí está hondo! Cuidado, cuidado, se me cae. Cuidado, la mano, la mano. Vamos a ayudarla acá, amiga. Es bastante complicado pulsar, amiga. Déjame la mano mejor. Si nos caemos, nos caemos en los dos. Amiga, es bastante difícil no caminar en estas condiciones. Sí, aparte que estoy embarazada. Embarazada. Ay, ven hacia acá, que no se siga mojando. Por favor, se le sale el bebé y me lo van a atribuir a mí después. Amiga, ¿hacia dónde se dirige la maternidad, me imagino? Sí, hacia la maternidad. Tenga mucho cuidado porque uno no sabe dónde está muy hondo, ¿ya? Buen día, gracias a usted, amiga. Bueno, los buses, como son un poco altos, no tienden a quedarse averiados, pero así muchos autos se han quedado. Vamos a hacer un pequeño recorrido aquí. Martín, cuidado de calle, hermano, que no hay quien te levante. Dame el papá. Bien, entonces, amigos, estamos en la intersección de las calles, 6 de marzo y Alcedo. Eso sí, la gente se moja y le da hambre, porque observamos la carretilla de comidas rápidas. La gente se está comiendo su bebé y cebollado. Caballero, buen día. ¿Siempre se inunda este sector? Mire, toda la vida esto es así. Este es el carteliano, no sé por qué no fluye el agua aquí. Toda la vida es... Yo veo aquí nomás, y tengo que estar ayudando a los ancianos, tengo que... Yo, 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 parezco, parezco. Es el buen samaritano del sector. ¿Y qué más tengo que hacer, papá? Como yo trabajo con el 12 del día, ¿qué más tengo que hacer? Ya, ya, ya. ¿Ayudarlos? ¿Qué será? La gente arroja basura, se tapa en los alcalde. Pues todo el día esto es así, todo, todo la vida. Mire, de veras aguas nada más. Imagínense usted. ¿Y ahora? Sí, señor. Muchas gracias, amigos. Entonces, es el ambiente que se vive a esta hora de la mañana. Y lo que dice que hoy es verdad, las imágenes lo comprueban. Un sinnúmero de diferentes tipos de desperdicios en la mitad de la calzada. Basura que la gente arroja inconscientemente, a sabiendas de que aquello provoca que las alcantarillas se tapen. Ya, Martín, por favor, ahí nomás, mi hermano, porque luego vamos a pescar un resfriado, luego me voy a caer y me voy a terminar mojando todo y no se me abrirán las puertas de mi casa. Entonces, como dije al inicio, mojado, pero contento, amigos televidentes, Hugo y Marcela. Hoy no me baño ya. Buenos días. Hoy es buenos días. Está aquí la situación en Guayaquil. Miren, acá tengo otro video, productor, también. Aparte de lo que no... Oye, 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 ponchale, ponchale. Dale, dale. Dale, pues, pájaro. Ya, ahí está. Ahí está. Yo le dije a este pájaro. Le dije a este pájaro que se iba a caer el video. Dale, dale, que es video nuevo. Le dije a este pájaro que se iba a caer eso. A ver, voy. Dale, dale. Dale. Ahí está. Péjalo. Ah, en una parte de Guayaquil. En algún sector de la ciudad. Sí, en algún sector de la ciudad. Ya, pues, pregúntale a la reportera que tienes ahí. Ahí está. Listo. Listo. Redes sociales. Acá hay otro, acá hay otro. Ahí te pongo otro inmediatamente. Mira, productor. Inmediatamente está otro. Vea. Vea. Vea cómo entra el agua hasta la acera. Échale. Vea. Vea. Listo. Vea. Vea cómo están pasando las calles con dificultad ahí. Las personas. Vehículos. ¡Gracias!